Categoría Pro, señoras y señores, Alex Alcedo, Tortuga, Alex Alcedo, Tortu, el Tortu Ninja, Alex Alcedo, Franco Chávez, Graner, uno de los grandes, Marco, Gianmarco, con el 354, Esben Vargas, Vargas, con aródico que sientan, parche y pichón, cuando sigue. Por pecho. ¡Partida impresionante, Categoría Especial Pro! Camacho hacia adelante, Camacho Categoría Especial, Categoría Especial Pro, Motocross aquí en Cajamarca, para el canal de YouTube de Javich Internacional, denle like al canal, estamos transmitiendo en vivo, a través de las redes sociales, Fanpage, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, señoras y señores, a través de la página de Stream Parter Campero, en una transmisión en vivo, señoras y señores, amigos del Perú, viene los Guevara, adelante, Jorge Guevara, se va acercando, Jorge, el 98, orre, techo, Camacho, picho, Tamperchi Chávez, corriendo con los grandes, el número 93, Silva, Camacho Urtecho, que gran competencia, queridos amigos, el Perú de Latinoamérica, del globo terráqueo, desde el circuito, el Campero, 1700 metros de distancia, acá viene Picho por detrás, en la categoría Pro, la está luchando con el Príncipe, Chávez por detrás del Príncipe, pisa los talones al Príncipe, señoras y señores, engancha bien, trabaja bien el aire, Picho, viene Camacho, acelera bien, la está luchando en el primer lugar, Guevara, segundo lugar, la está luchando Picho, tercer lugar, señoras y señores, Fernández, ahí en esta Silva, mientras tanto la lucha por el quinto, cuarto lugar, va metiendo Chávez, aquí lo tenemos Chávez con el Príncipe, queridos amigos, viene rápidamente Chávez, Chávez gira el quinto, Dan Perchi no lo deja al Príncipe, una lucha aparte, sin precedentes, están por el interior del circuito, hacia la zona de stop down, se va metiendo rápidamente la lucha, de poder a poder, en la curva peligrosa, el salto preciso, instante en el aire, analiza bien, el casco protector del circuito, neutraliza el polvo, neutraliza el aire, va metiéndose rápidamente, eleva bien, abre bien los ojos Camacho, la lucha de una manera espectacular, viene Picho, Picho quiere el cuarto, se va metiendo, y este es el tercero, Picho acelera un poquito, quiere el tercero, mientras tanto se va acercando, aquí lo tenemos a Guevara, Guevara primero, la lucha de una manera espectacular, el salto tremendo, de este rider, como es que se llama mi querido, salta Picho, el número 8, el número 20, la lucha de Alberti Chávez, con una 2, 50 centímetros cúbicos, ambos alumnos, de Alberto El Guay Zapata, la lucha 93, se va metiendo Silva, la lucha Camachín, viene rápidamente por acá, un techo, la lucha rápidamente Silva, acá viene, el número 17, González, trabaja Camacho, viene urtecho, y en la lucha urtecho, quiere salir del fondo, en la curva peligrosa, en vista ataca, muy bien, acelera, vuela hacia las estrellas, está en el aire, tremendo queridos amigos, espectacular, caritas del Perú, te dice, usa la mascarilla, usa la mascarilla, bien, cuando Jorge Guevara, tremendo, Jorge Guevara, con el número 98, liderando las acciones, señores y señores, se va acercando, cuidado, espectacular, de quién se trata, el estilo de Choguriano, el Choguriano, viene Picho, por detrás Camacho, la lucha urtecho, la lucha, Dan Perchi, Jeffer Franco Chávez, aquí está Franco Chávez, se va acercando a Franco Chávez, se va metiendo adelante, la lucha, ya dominando las acciones, viene Jorge Guevara, Jorge Guevara primero, está trabajando bien, Jorge Guevara, en el centro del circuito, en la meseta principal, 50 metros en el aire, vuela nuevamente, el siguiente doble, se mete la curva peligrosa, viene Jorge Guevara, trabajando hacia adelante, Jorge Guevara, entrando bien, para los lentes, de los diferentes medios de comunicación, acá viene Jorge Guevara, tremendo salto, de Jorge Guevara, liderando las acciones, el gran trabajo de Jorge Guevara, potencialidad, espectacular, que pasa con el número 17, recojan por favor, ese protector del campeón, señoras y señores, se va acercando Jorge Guevara, pero adelante va, por detrás Jim Pérez, tremendo el Chotano, tremendo este Jim Pérez, está demostrando condiciones, lo conocemos desde chiquito, que ha corrido este niño, con mucha potencialidad, ahora Jim Pérez, tiene un proyecto terrible, un proyecto, que puede llegar a grandes ligas, en el Perú, ahí está el campeón de Chota, Jim Pérez, quien no lo conoce, señoras y señores, el archiconocido, Jim Pérez, cuando acá está, Jorge Guevara, haciendo un stromber, espectacular, que gran salto, que lindo, pero acá está Jim Pérez, go Jim Pérez, tremendo, la potencialidad de Jim Pérez, de Chota, señoras y señores, impresionante Jim Pérez, por detrás Picho, la lucha Picho, viene Camacho, aquí está Dan Perchi, cuidado, la lucha, por el cuarto, quinto lugar Chávez, aquí se lo comen al príncipe, se le comen al príncipe, Chávez primero, Chávez quinto amigos, Dan Perchi, oh no, oh no, Chávez adelante amigos, le falta el respeto al príncipe, no, Pinto Guevara, salto impresionante de Jorge Guevara, por detrás Jim Pérez, no aparece, aquí viene Jim Pérez, amigos, el Chotano, vamos Jim Pérez, asegura el segundo lugar, ya lo tiene, viene Picho, Picho, Picho quiere el tercero, el segundo, vamos Picho, ya lo tienes, tremendo trabajo de Picho, arriesga Picho, avanza un poquito, poquito Picho, quiere el segundo, Jim Pérez, no lo deja, mientras tanto, aquí está la lucha, por el cuarto, quinto lugar, Dan Perchi, ahora primero, Chávez nuevamente, increíble, Dan Perchi agarra la posición, número 5, quinta posición, el número 20, Rojas, viene Picho, señoras y señores, quiere el segundo, todavía mantiene la agilidad de Tab Racing, el 2, y el 310, Rojas, viene rápidamente, el número 93, le está luchando, por aquí Cajamarca, Jim Pérez, el número 18, asegura por acá, Guamachuco, viene Camachín, le está luchando, Picho, quiere el segundo, vamos a ver si lo logra, amigos del Perú, Latinoamérica, el globo terráqueo, para el canal de YouTube, de Javich Internacional, estamos en vivo y en directo, viene Picho, Jim Pérez, el segundo, se va acercando, se aleja Picho, vamos a ver si, le alcanza el tiempo, Jim Pérez, vamos Jim, no te rindas, avanza, aquí viene Picho, por la gloria, señoras y señores, metiendo la experiencia necesaria, guerreando hasta el último minuto, Picho quiere demostrar, sacar cara por el Team Top Racing, señoras y señores, vamos Picho, Jim Pérez, sufre en este momento, se quemará adelante, como un Merlot verde de los campeones, pide Guevara, por el salto espectacular, aquí está Guevara, Jorge Guevara, un salto espectacular, un salto, yeah, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Guevara, I love you, I love you, yeah, tremendo amigos, Jim Pérez, Jim Pérez, Picho, Camacho, vamos Picho, el Team Top Racing, el Team Top Racing, luchando al Team Top Racing, del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo, queridos amigos, y llora señores, Guevara primero, Orjito, Picho, Jim tercero, Picho tercero, etcétera, 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 aplauso para Picho, yeah, Camacho, Jim Terry, Jorge Guevara, llevándole ahí a su amor, señoras y señores, impresionante, fantástico, yeah, y dónde está la tortuga, dónde está la tortuga, yeah,